¿Qué pasa con los compañeros y compañeras? Bueno, y con los compañeros y compañeras, ¿qué tal? Como fatal, ¿no? Fatal, muy mal. Son todos horribles. Muy malos compañeros, muy egoístas, hipócritas. Fatal, todo fatal con ellos. ¡Uh! Yo creo que somos amigos todos. A lo mejor la gente no se lo cree y se cree que es un tópico o algo de eso. Pero no existe ni un resquicio de mal rollo, ni una mala palabra. Absolutamente nada. Ah, pues claro que ha habido momentos de tensión que he pegado alguna cosa y algún bufido. Pues como hace todo el mundo. ¡Oye, parad el programa! A ver, es que luego la gente va de estupenda y todo el mundo se enfada, todo el mundo quiere, todo el mundo ríe, todo el mundo llora y si no tienes un problema y eres psicópata, háztelo mirar. ¿Voy a morir? Todo gentuza, pero gentuza buena. Yo no conocía a nadie a excepción de Terelu, la única que conocía era Terelu del Mira a quien bailan. ¡Terelu Campo! ¡Julio Calinas! Yolanda, que es como mi hermana, Rocío, que nos conocemos de hace tiempo, Alba también es un torbellino. Desde luego. A Pachi le he cogido un cariño enorme, qué divertido es, qué tío más majo, qué cosa. Me persigue, le gusto, la verdad, pero es mayor. Levanta simpatía. Y yo edadismo, edadismo no tengo, pero, Jopé, no sé. Ahora mismo no me hace falta, pero ya que acabe el programa no se sabe, que ya sabéis cómo son. Hay que guardar contactos que nunca se sabe. ¡A la chorbo agenda, Pachi! Quiero que Pachi me suba a la encimera. No sabe nada el Pachi ni nada. Bueno, claro, con Rocío yo tengo una complicidad especial. Hermanas, claro. Es mi hermanita. No, sí. ¿Y ha habido algún descubrimiento que no conocieras y de repente digas, jo, qué maravilla? Ana Boyer. Me cae muy, muy bien. Me parece una chica muy divertida, muy lista y muy compañera. Ana, por ejemplo, es la reina del detalle. Y lo hace todo perfectito, todo muy mono, muy cuqui, muy así. Mira, mira, la Boyer está concentrada. Se nota que ha tenido disciplina, estabilidad. Su vida es inmaculada. Luego con Anita Boyer, que también he ido por ahí de consorte de tenista. Cuando empezó su relación, yo les he visto nacer los dos ahí. Venga, que ahí estaban todo el día en el cine. Digo, chicos, no paráis nada más que ver películas si no son un hotel. Únicamente conocí a Pablo Puyol un poco y el resto no los conocía de nada. Y hemos podido intimar, saber un poco más, conocer también a esa persona que hay detrás de lo que uno puede imaginarse. Y encantado con todos ellos. Yo descubrimiento con Manolo. Porque hemos coincidido en el hotel, hemos relacionado con él. Nos ha contado chistes todos los días que veníamos del hotel a Beico. Todos han sido maravillosos. Me llevo súper bien con los Salinas, me llevo muy bien con Blas, con Rocío, con Ana. No sé, con todo el mundo, con Alba, con Terelu, que parece muy seria y así como y tal. Pero luego tiene un corazón enorme, la verdad, y conmigo ha tenido detalles de esto que te quedas flipado. Y dices, hostia, qué guay. Ahí lo dejó.